Amigas y amigos, ya estamos de regreso, que bueno que siguen con nosotros, espero que hayan tomado un poquito de agua Claro Y nos vas a poner alguna rutina Claro que sí, un poquito de combate para esos bracitos, ese aplauso, ese glúteo, esas piernas, ¿sale? Claro que sí, ok Oye, Ivonne, ibas a tener un evento, ¿no estabas platicando? Sí, claro que sí, nos vamos a Monterrey el 3, el 4 y el 5 de diciembre Oh, qué suave para nuestra Catarina, Nuevo León Sí, para los que están en Monterrey, los esperamos allá, por favor Ya nos platicarán ¿Sale? Claro, ya les platicaré Bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un poquito de combate, nuestra guardia al frente Con la derecha Con la, exactamente, vamos a apretar el abdomen, el glúteo, ¿sale? Con mucha intensidad ¿Ok? Sí ¿Sale? Comenzamos, chicos, ¿cómo están ahí atrás? Bien Bien, listos, ahora vamos ya ¿Sí? Ahí, ahí, ahí Eso Muy bien, ¿cómo vamos? Aquí vamos a ver, bien ¿Bien? ¿Sí o no? Sí Súper fácil, vámonos al frente, uno, dos Tres, esquivo Eso, otra vez Uno, dos, tres Abajo, esquivo Otra vez, sale súper fácil, ¿sí o no? ¿Cómo vamos en casita? Bien Una vez más Lo hacemos con más intensidad Abajo Eso Otra vez y ya Esquivo Vamos a hacer tres rodillas ahora Uno, dos, tres Bajo Uno, dos, tres Otra vez Eso es la mañana Uno, dos, tres Me quedo Uno, dos, tres Lo juntamos Uno, dos, tres Esquivo Dame tres Dame tres Uno, dos, tres Otra vez Uno, dos, tres Abajo ¿Cómo vamos ahí? Dame tres Bien Una pequeña sentadilla Dos, tres Otra vez Uno, dos, tres Esquivo Eso, dame tres Sentadilla Ya se sintió un poquito más Último Esquivo Trabajen sus oblicuos Dame tres rodillas Vamos a hacer ejercicio con música, ¿verdad? Eso Última vez Sí, vamos a movernos Ya, ya no me equivoco Eso Esquivo Dame tres rodillas Sentadilla Eso Me quedo Uno más Está súper fácil ¿Sí o no? Sí Ahora lo podemos hacer Dame tres Dame tres Ay Me quedo puro uppercut Oye, eso de dame tres me gusta Eso Eso Los hemos seguido ¿Cómo vamos ahí? Qué barbaridad Vamos Eso Aprieta tu abdomen Aprieta tu glúteo Que se sienta la fuerza Eso Dame gancho Vamos, vamos ¿Cómo vamos ahí? Bien Ya estamos sudando Ya estamos sudando Sí o no Sobre todo apretando el bando Para que no nos guste Eso Open Eso Golpealo con intensidad Qué rico, ¿no? Se siente el trabajo en los abdominales Oblicuos Sí o no Gancho Gancho Aparte hay que poner cara así como de Eso, de rudos De rudos ¿Verdad? Rudos Lo vamos a juntar todo ¿Sale? Sí ¿Sí o no? Sí Tres Dos Vámonos Uno Dos Tres Esquivo Dame tres rodillas Una sentadilla Open Súper cop Seguidos 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 Vamos Fuerte 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 Fuerza Eso Gancho ¿Cómo va? Bien Todo Vámonos Esquivo Dame tres rodillas Súper fácil ¿Cómo se llama esta clase? Eso Un poquito de combate Ok ¿Sale? ¿Cómo vamos? Venga Muy bien ¿Sí? Gancho Hasta como que los brazos se marcan Eso Exacto Cuatro Tres Dos Rodilla frontal Eso Aprieta tu cadera Eso ¿Se siente el trabajo en la pompita? También Ok Patada Wow Eso ¿Cómo vamos? Venga Ya se cansaron ¿No? No ¿Lo juntamos todo? Somos deportistas Sí ¿Sí o no? Todo Vámonos Oblígues Vamos Dame tres rodillas Eso ¿Qué sigue? El de colpes Ay, ay, ay Yo recuerdo Vámonos Y apretamos el abdomen Apretamos el abdomen Muy bien Patadita frontal Eso Esta patadita frontal me gusta Ahora Oblígues Dame tres rodillitas Sí Es una clase donde Toda la podemos realizar Ay Yo ya estoy adelantando ¿Sí o no? Tonificamos Un poquito de fuerza Ándale ¿Cómo se sienten? Arriba Ni siquiera te da tiempo de pensar En contestar el teléfono Nada En el gasto En el tráfico Y igual ¿Cuántas calorías quemamos aquí? Uy Una clase bien ejecutada Podemos quemar hasta 800 calorías Y aquí En este caso ¿Cuántas quemaremos? Ahorita con este pequeño segmento Como una Como una Equivale a una hamburguesa A una hamburguesa No Una rebalada de pizza Ya nos vamos No, todavía no Todavía no Te quedas Te quedas Eso ¿Cómo vamos en casita? Qué padre Bien ¿Bien? ¿Sí o no? Sobre todo para las personas Que tienen poco tiempo Para hacer ejercicio Pueden aprovechar con el bloque Y tener los resultados Excelente ¿Cómo vamos ahí? Venga Ya vamos a acabar Espero que se hayan perdido Que lo puedan ejecutar En sus casitas Sí, yo creo que podemos repetirlo Es una clase muy dinámica Podemos repetirlo todo, ¿no? ¿Todo listos? Sí Vámonos Cubre Vámonos tres rodillas Abajo Me quedo Cuatro más Vámonos arriba Gancha Cuatro más Patadita Ahora Las que no pueden hacer patada Hacemos rodillas Eso, muy bien Todos podemos Todos podemos Todos lo podemos hacer No se limiten Se queda patada Puro ya Ok Listo, nos vamos Un placer Gracias Todavía no ¿Tú no te preocupes? ¿Seguimos otra vez? Ajá, tú sígueme Me sigo Todavía no se cansaste Todavía no se cansan Tres Todavía no se cansan Dame tres Ok Ok, ahora sí Vamos Vamos a ir Un corte No se vayan Están en Global Fitness Vámonos Les manda muchos besos Muchos besos Monterrey Espérenos por favor Cuatro Tres Dos No te preocupes